Hola tío, ¿cómo te va? Soy yo, la Marcelita Mira, te voy aprendiendo, yo mismo te estoy escribiendo este, 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 este Yo mismo te estoy escribiendo por computadora Venme, venme, como escribo, mira Tráeme mis jodidos regalos ya y vení Ya, nada, ni miércoles, estás haciendo ahí en Guatemala, oíste Te me venís ya, bye tío Marcelita, Marcelita